Nada hace que la guerra en Ucrania cese, por el contrario, continúan los ataques. Además, en el ámbito de la política internacional, el acercamiento del presidente ruso a China y la imposibilidad por el momento de un diálogo cierto para llegar a la paz. Una paz difícil, la paz no es imposible, es difícil. Y la guerra, como tal, es el fracaso de las diligencias políticas. El informe de Carlos Marrero. La cooperación en la escena mundial entre China y Rusia es de gran importancia para la estabilización de la situación internacional, dijo Putin. El jefe del Kremlin confirmó que espera la visita de su homólogo chino, Xi Jinping, prevista para la primavera. Por su parte, el diplomático Wang Xi expresó la voluntad de Beijing de reforzar la asociación estratégica con Moscú y la cooperación en todas las direcciones. Y el vocero de la Cancillería, Wang Wenbin, expresó que el presidente norteamericano Joe Biden declaró en varias ocasiones, pública y solemnemente, que no busca una nueva guerra fría y que no tiene ninguna intención de entrar en conflicto con China. Las relaciones entre ambos países empeoraron porque Washington destruyó un globo chino que sobrevolaba Estados Unidos el 4 de febrero, argumentando que se trataba de un dispositivo espía que observaba principalmente bases militares, dijo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China denunció por su parte que Biden, personalmente y sin escrúpulos, ordenó el envío de aviones de combate y de misiles avanzados para derribarlo y era un aparato civil. Mientras tanto, de absurda y cruel, así calificó el Papa Francisco a la guerra en Ucrania en un nuevo llamado por la paz. El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social hablan por sí solos, según dijo su santidad.